Y en este especial de Panorama Inmobiliario también estuvimos dialogando con los desarrolladores de Mobiliaria.com, este primer buscador de operaciones inmobiliarias por geolocalización. Ellos nos cuentan las nuevas tecnologías y avances que le han incorporado. Estamos con Lucas y Luciano, los desarrolladores de este primer buscador de operaciones inmobiliarias por geolocalización y la verdad que me imagino que sorprendidos con la repercusión que tuvieron. Sí, buenísima la repercusión. Estamos muy contentos porque el desarrollo está funcionando muy bien, tanto desde el punto de vista del usuario que ingresa para ver las opciones que tiene de alquiler o de compra de una vivienda, como también en la parte inmobiliaria porque tenemos muchas propiedades cargadas hasta el momento y vamos por una segunda etapa en donde estamos planificando nuevas reuniones con inmobiliarios y algunas novedades más que ahora Luciano va a contarlas. Luciano, más allá de todo lo que hemos presentado en notas anteriores, ahora han incorporado un nuevo servicio. Sí, exacto. Bueno, la novedad en realidad es que a partir de ahora, son dos las novedades en realidad. Una es que por un lado se puede también, digamos, los usuarios van a poder acceder al servicio de Mobiliaria a partir de una computadora de escritorio. Esto era algo que anteriormente estaba limitado al teléfono celular, bueno, ahora también se puede hacer a partir de una computadora de escritorio. El sistema es exactamente el mismo, entran en www.mobiliaria.com, desde cualquier computadora de escritorio, insisto, ahí establecen los parámetros de su búsqueda y lo que hace el sistema en la computadora de escritorio es simular la utilización del GPS mediante, digamos, pidiéndole al usuario que establezca cuál es la zona de referencia donde quiere buscar. Entonces esto nos abre la posibilidad de poder buscar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en Buenos Aires, dentro de Mar del Plata, en Miramar, en cualquier lugar se puede utilizar Mobiliaria desde cualquier lugar. ¿Y eso también lo podemos hacer desde el teléfono celular? Sí, desde el teléfono celular tenés todas las oportunidades, tanto de realizar una búsqueda por toda localización, como también posicionar el ícono en el lugar en donde vos quieras y desde ahí realizar la búsqueda. ¿Y qué pasa con los barrios? ¿Yo tengo que determinar en qué barrio estoy buscando? No, ese es uno de los grandes diferenciales del sistema de Mobiliaria en realidad, porque, digamos, borra los límites entre los barrios. Por ahí muchos buscadores tradicionales, uno establece los parámetros de su búsqueda y tiene que establecer también cuál es el barrio donde quiere buscar. Por ejemplo, no sé, por decir algo, Constitución o La Perla. Con el sistema este, al establecer uno el punto de referencia, ya no importa si es un barrio o es el otro. Por ejemplo, no sé, hay muchos lugares donde de una vereda se llama de una forma el barrio, cruzando la vereda de enfrente se llama de otra manera. Bueno, con Mobiliaria se borran los límites entre los barrios, porque lo único que importa en realidad es el punto de referencia que establece el usuario. ¿Y este crecimiento realmente de este sistema que han creado ustedes no tiene límite? Porque no estamos hablando únicamente de Mar del Plata, sino en realidad de todo el país. Sí, de todo el país y si querés ser un poco más ambiciosa, de todo el mundo también, porque al funcionar con un mapa de todo el mundo, vos podés buscar, cuando Mobiliaria esté en Miami, vas a poder buscar una propiedad de Miami, por ejemplo. Y están trabajando en eso, ¿no?, para tener publicaciones de cualquier punto. Sí, de hecho, ayer justamente estábamos mirando en la base de datos y hay hasta incluso propiedades cargadas en Buenos Aires, en Miramar, en Santa Clara, en Pinamar, en Cariló. Y todo, digamos, de a poquito se está empezando a hacer una red de propiedades que la verdad está bueno y está creciendo todos los días. Bueno, hay mucha gente que tal vez a raíz de esta nota está conociendo de qué se trata Mobiliaria.com. Por ahí es importante que volvamos a explicar cómo se utiliza, a pesar de que es muy sencillo. Sí, Mobiliaria es una herramienta de muy fácil acceso para cualquier persona que tenga un teléfono celular. Puntualmente, desde el lugar en donde estás, si es que te gusta un barrio, por ejemplo, accedes a Mobiliaria.com desde el navegador del teléfono y realizás la búsqueda de la propiedad según algunos parámetros y filtros que tenés que ir clickeando. Es muy fácil. Una búsqueda tarda no más de un minuto en realizarse. Y bueno, hay dos opciones. Desde el teléfono, la geolocalización, que desde en donde vos estás, el teléfono te localiza, te geolocaliza y la búsqueda se realiza en el radio que vos elijas, que va desde 5 cuadras hasta 5 kilómetros. Y si no, también con la nueva invención de Mobiliaria.com podés seleccionar el punto de búsqueda y también el radio de búsqueda, que podés estar, como dijimos hoy, estás en el centro, buscás una propiedad en el sur de la ciudad o en el norte de la ciudad, automáticamente te vas, posicionás el icono de Mobiliaria ahí y la búsqueda se realiza en donde vos estás el usuario. Bueno, lo bueno para la gente que está en ese tema, tanto por alquilar o por comprar, que esto lo hace mucho más práctico, más fácil, más sencillo. Sí, totalmente. Como recién decía Lucas, lo único que tiene que hacer la gente es entrar en www.mobiliaria.com desde el navegador del dispositivo que tengan, una computadora de escritorio, una tablet, un teléfono celular inteligente, establecen los parámetros de su búsqueda, fijan el punto de referencia, siempre con la salvedad que desde el teléfono inteligente se puede establecer el punto donde yo estoy parado por la autorización del GPS y el sistema automáticamente empieza a mostrar las opciones alrededor del punto que uno fijó. Podés ver el valor, podés ver las características técnicas de la propiedad, podés ver fotos, podés ver hasta videos, también si es que han sido cargadas las propiedades con videos tenés el acceso a un video desde YouTube. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones por el crecimiento. Gracias a vos. Con Mobiliaria busca tu próxima casa. Entra a www.mobiliaria.com desde tu teléfono. Es fácil, divertido y gratis. Te geolocalizamos y te damos las opciones que tenés alrededor. Ves una descripción, fotos, contactás al vendedor en el momento o la guardás como favorita y listo. www.mobiliaria.com 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 www.mobiliaria.com